Paulina Rubio hace berrinche en el reality show La Voz, España, y no conforme con eso, decide abandonar el foro. Según reporte de Televisión Notas, la cantante exigió una disculpa por parte de Luis Fonsi y sus demás compañeros, pero presionó a la producción para que no transmitieran su desplante. Paulina Rubio, de 47 años de edad, siempre causa polémica en los distintos escenarios en que se presenta, y esta vez no es la excepción. Ahora se desempeña como coach en La Voz, España, que transmite Antena 3, y el mal momento que habría ocasionado fue condicionado por ella misma para que no saliera al aire. El hecho pasó en la etapa de los asaltos, donde la chica dorada eliminó a Aitor Martín, uno de sus concursantes y que era de los favoritos para ganar el reality. Lo anterior desencadenó las críticas de sus compañeros coaches Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, quienes le quisieron ver su error a Paulina, pero esta se ofendió tanto de que pusieran en duda su criterio. Tras lo sucedido, Paulina Rubio hizo berrinche y se salió del foro de televisión, diciéndole a los productores que ella no volvería hasta que los otros artistas le ofrecieran una disculpa. ¿Qué opinas del berrinche de Paulina Rubio? ¿Qué opinas del berrinche de Paulina Rubio? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.